¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com El día de hoy en este video les voy a demostrar mi proceso para la grabación de un cuarteto de cuerdas reales No se me vayan a ir, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Excelente amigos, pues bienvenidos a este video Quiero ponerlos un poquito en contexto Normalmente, como muchos de ustedes, yo trabajo desde un home studio Y cuando me toca hacer la grabación de cuerdas Pues normalmente las programo Me gusta mucho utilizar una librería que se llama el LA Strings Que suenan fenomenales, bastante reales Pero aún así, cuando existe la oportunidad, cuando existe el presupuesto De poder grabar cuerdas reales, por supuesto que lo hacemos Y en este caso, en esta ocasión, nos tocó a mí y a mi socio A través de la casa productora que tenemos, Jam About Hacer el arreglo de cuerdas para cuatro canciones Para este dúo llamado Ceri Que les recomiendo ampliamente que vayan y echen una escuchada Porque son bastante talentosos Y nos fuimos a los estudios de Victoria Records Aquí en la ciudad de Monterrey Uno de los mejores estudios en Latinoamérica Verdad, está impresionante Y nos fuimos al estudio B Contratamos a un cuarteto de cuerdas Violín 1, violín 2, viola y cello Y bueno, hicimos obviamente el arreglo Las partituras, hicimos la grabación Y los resultados fueron increíbles Entonces, quiero platicarles un poquito acerca de mi approach Para hacer la grabación de estas cuerdas Quiero que pasemos rápidamente a la pantalla Para ponerlos en contexto Para que escuchen un poquito del resultado final Y ahorita les explico exactamente cómo lo logré Voy a poner el coro No voy a poner las voces Porque todavía no sale la canción Voy a poner un poquito la parte instrumental Es un pedacito del arreglo De esta canción Si no me lo tengo el derecho Entonces, lo primero que hicimos Antes de hacer el arreglo de cuerdas Digamos, hacer las partituras Fue hacer una programación con las cuerdas MIDI Es una excelente práctica que podemos utilizar Sobre todo como no grabamos la sección entera de las cuerdas Es decir, todos los violines La sección 1 de violines Sección 2, las violas Los cellos Solamente fue un cuarteto Algo mucho más reducido Claro que puedes complementarlo en la mezcla Con el sonido MIDI Pero siempre dejando que los instrumentos protagónicos Sean las cuerdas reales Creo que eso te da todavía un poquito de más profundidad Más dimensión Entonces, quiero que escuchen Un pedacito de las cuerdas programadas Este es el L-Strings Como les digo, suena bastante bonito Obviamente se escucha más como esta pasta Porque son demasiadas cuerdas tocando a la misma vez toda la sección Pero, bueno, pues claro Queremos esa dimensión de las cuerdas reales Entonces, quiero que escuchemos ahora Estas son estas que vemos por aquí Violín 1, violín 2, viola, cello y string stereo Es el sonido de las cuerdas que grabamos en Victoria Records Por supuesto, es un sonido mucho más localizado O sea, más definido Y más localizado a final de cuentas Pero tenemos ese nivel de realismo Que a veces no lo podemos conseguir Con estas librerías Entonces, ¿cuál fue mi proceso para la grabación? Existen muchas formas en las que puedes grabar un cuarteto de cuerdas Y todo depende de la producción con la cual estés trabajando Por aquí van a ver un poquito de footage De lo que grabé ese día en Victoria Records Pero prácticamente, por ejemplo Lo que necesitas hacer es capturar un poco de la imagen estéreo Y eso lo puedes hacer ya sea a través de una microfonía En XY O puedes hacer un Space Pair O puedes hacer, en lo que en mi caso elegí Un Bloom Line ¿Qué es el Bloom Line? Prácticamente son dos micrófonos Que tengan el patrón polar en figura 8 Y entonces los pones de cierta forma En donde uno, perdón Uno esté volteando hacia acá Una de las partes esté volteando hacia el lado derecho Hacia el lado izquierdo Y el otro lo pones de tal forma En la que esté volteando hacia enfrente y hacia atrás Y obtienes toda esta imagen estéreo Por ahí lo van a ver un poquito en las imágenes y en las gráficas Entonces, eso es lo que te permite tener como Como esa espacialidad De cierta forma con las cuerdas Para capturar el sonido del cuarto Idealmente, pues queremos estar en un espacio Que suene bastante bien, ¿no? Ahora, ya depende del control que tú quieras tener sobre las cuerdas O sea, no sé Si es una producción un poquito más austera Pues quizás solamente necesites La captura de este tipo de microfonía O sea, nada más el Space Pair O el Bloom Line O el XY Y con eso tienes para la mezcla Pero en este caso Como quería un poquito más control sobre las cuerdas Decidí también utilizar micrófonos de Spot En este caso Me decidí por utilizar condensadores de lápiz De diafragma chico Utilizamos los KM184 Para violín 1, violín 2 y viola Y para el cello utilizamos un U87 ¿Ok? Entonces, esos fueron los micrófonos que elegí Ahora, en cuestión a dónde posicionar El micrófono de Spot Para las violas Y para los violines Cellos, etcétera No los quieres poner tan pegados al instrumento Porque quieres que respiren Pero hay diferentes formas Puedes ponerlos por encima O en mi particular decisión Decidí ponerlos un poquito más hacia el frente Para que entonces el violinista De la viola Tuviera el espacio para mover el arco Y de esa forma poder hacer la captura Individual de cada uno de los elementos Entonces, quiero que pongamos atención ahora A cada uno de estos elementos individuales Esa es la viola Muy importante también posicionarlos En un ángulo En el que estén rechazando De cierta forma Como son cardioides Rechazando de cierta forma Al instrumento que esté a su lado O sea, en caso de violín 1 Pues el violín 2 Del violín 2 de la viola Y de la viola el cello Por eso alcanzamos a escuchar Un poquito de la filtración del sonido Pero no en un grado En el que se vuelva Que batallemos para manejarlo Vamos a escuchar ahora la viola Y vamos a escuchar ahora el cello Ese es el sonido de los micrófonos individuales Ahora vamos a escuchar el bloom line pair Si te das cuenta Como está bien bonita la apertura Porque alcanzamos a definir exactamente El posicionamiento de cada uno De los diferentes elementos individuales Y podemos jugar un poco ya Con el paneo de los micrófonos spots Ahora si lo complementamos Con las cuerdas midi Vamos a tener un sonido Un poquito más grande Vamos a ponerlo en contexto Claro va a ser un poquito exagerado Pero para que lo puedas escuchar mejor Ahora si pudimos habernos quedado Con las cuerdas midi Pues probablemente si hubiera funcionado Pero si hay esa oportunidad Si en algún momento tienes esa oportunidad De poder hacerlo de forma real Les prometo que vale la pena La experiencia Y vale la pena también El resultado sonoro Suena bastante, bastante bonito Entonces bueno Pues si les gustó este video Por favor no se olviden Suscribirse al canal De regalarnos un likecito si pueden De presionar el icono de la campanita Y si quieren conocer un poquito más Sobre lo que hacemos Les invito a que visiten Nuestra página www.audioproduccion.com Ahí tenemos guías gratuitas Descargables sobre grabación Sobre mezcla Sobre máster Tenemos cursos profundizados en línea Sobre diversas temáticas Y la membresía de producción Ahí por una cuota mensual De 15 dólares Bastante accesible Recibes multitracks Como este para desarrollar Y practicar tus técnicas De mezcla y máster ¿Vale? Bueno ya los dejo Mi nombre de nuevo Héctor John De edoproduccion.com Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!